Música 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 no más la vida muy bien como no no no, ya que no, no, ya no, ya no, ya no con los reciclamentos, los guarda al lado No, 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 no. C'è lo che ho dovuto? C'è lo che hai detto? Ma se che mi hai pensato Alessio, dove è Alessio che non l'ho detto più? Dove è andata a casa? Tu devi cioè? Non so... Tu è mai buono... No, no, no! No, 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 no. No, 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 no! Oh, adesso sono pronto, dai. ¿Va a ver? ¿Tienes que estés tranquillito? ¿Se acuerdan? ¿Va a ver? No, ¿Va a ver? ¡Va a ver, ¿Va a ver! ¡Va a ver la chiara! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡A ver! ¡Aspecta! ¡Yo, ¡gá! ¡Atró, ¡todo! pero no estoy muy profundo entonces no se te pasa muy profundo ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Muchas! Cuando se trata no vamos a ver ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!